El primero tiene la palabra la diputada Cristina Álvarez Rodríguez y es en homenaje a Miguel Mármora, fallecido hace algunos días producto de un accidente. Muchas gracias, señor Presidente. En la madrugada del 28 de septiembre falleció Miguel Mármora. Miguel tenía 45 años, era trabajador de esta casa, fue director de obras y servicios del Congreso durante la gestión de Julián Domínguez y coordinador del PRIE. Habitualmente si decimos PRIE nadie identifica, pero cuando vemos trabajar los restauradores en cada una de las zonas del Congreso estamos hablando de esto y cuando vemos hoy la obra del Molino estamos hablando de esto también, el plan rector de intervenciones edilicias. Él coordinaba los trabajos que todos vemos a diario, era de Ensenada, era presidente del Partido Justicialista de Ensenada y un apasionado de los clubes de barrio, especialmente del Club Alumi. Su mayor orgullo era su esposa, Daniela Silva, y sus hijos, y los acompañamos profundamente pidiendo un minuto de silencio en este momento de gran tristeza para todos los que los conocimos y compartimos militancia y trabajo. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. La presidencia invita a los señores diputados y al público presente a ponerse de pie a fin de guardar un minuto de silencio. Gracias. 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 Gracias, señor diputado. Gracias. Gracias.